Ahorita noche, vamos a poner la piel de Paciso y dice... ...y hacérmela feliz. Es que sé lo que quiero, quiero, y le tengo todo... ...y sabré cuidar la mi voz, la mi voz. La antigüita bonita, la antigüita. Serena tan fe, no es mi carita, tengo mucho amor en mi vida... ...y ha escondido. La antigüita bonita, la antigüita. Serena tan fe, no es mi lección. Serena tan fe, no es mi carita, no es mi carita, no es mi carita. Era la antigüita. Y si, eres intensidad norteña, mi primo. La antigüita bonita, la antigüita. Serena tan fe, no es mi carita, tengo mucho amor en mi vida... ...y ha escondido. La antigüita bonita, la antigüita. Serena tan fe, no es mi carita, no es mi carita, no es mi carita. Serena tan fe, no es mi carita, no es mi carita. Ándale más Y ándele pues mi primito Seguimos, seguimos, seguimos Adelante mi confort Para la gente que baila Arriba San Luis mi primo Arriba Zacatecas Arriba Guanajuato mi primo Tultitlán donde te quedas Ségale bonito Tulto mi corazón Y ándele arriba, arriba mi gente Bailamos Tulto mi corazón De cara de la tía Tú ya no estás en mis ojos Tulto mi corazón De cara de la tía Pobre mi corazón Ya no tiene dueño No te puedo buscar acá Con un corazón Yo tengo mucho mismo deseo Pobre mi corazón De cara de la tía Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Y arriba, arriba, arriba Tultitlán Y que viva México Chicao Tulto mi corazón Pobre mi corazón Yo tengo un corazón Pobre mi corazón Yo tengo mucho amor No se podrá buscar, buscar un nuevo corazón Que tenga mi poder y se lo desea Para mi corazón, cara de la ría Para mi corazón ya lo tiene dueño, dueño Y eso es Mi felicidad Loreteña Y eso es para mi compadre A los que menos y menos presenten No se podrá buscar, por mi corazón Que tenga mi poder y se lo desea Pobre mi corazón, cara de la tinta Pobre mi corazón, ya lo tiene dueño Pobre mi corazón, cara de la tinta Pobre mi corazón, ya lo tiene dueño Arriba, arriba las mujeres Y les zapatean Esa intensidad norteña de mi corazón Pobre mi corazón, cara de la piel Pobre mi corazón, cara de la piel Por mi corazón ya no tiene dueño ¿Dónde podrá buscar, corazón? Que tenga bien tu dulce o deseo Por mi corazón, déjalo de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Y eso es! ¡Mi dulcita! ¡Norricen! ¡Mi dulcita!